Muy buenas mi gente de Cultura Viral y un fraternal saludo a los nuevos miembros del canal Bienvenido al club, bienvenido al club, bienvenido, 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 bienvenido Cállense huecos del queso Seguimos con el que me leo sal con Dragon Ball Z, saga de Freezer porque ya lo saben Es muy difícil ver los puntos negativos de la franquicia Sin embargo, vamos juntos a verificar porque es el pecho shonen Dicho lo cual, el emisuki que vamos a comenzar Pura chileno Oye, oye despacio cerebrito Hola bella y la bestia para los cuates, es el 53º capítulo de Dragon Ball Z Estrenado por primera vez en el juego en el 27 de junio de 1990 con un rating 19.3% bajo el título de La horrible transformación de Sabon Sabon o Sarbon revela que no usa su verdadero poder desde hace muchos años Porque para hacerlo tiene que transformarse en una horrible criatura Y como amante a la biesa pues que no la tolera ¿Qué eres gay? Vegeta solo se le ríe y sin más, Sabon se transforma en un horrible monstruo Es tan horrendo que Vegeta se asusta y en segundo Sabon lo toma por la cara Y le da un brutal cabezazo para luego enviarlo a las estrellas El príncipe Zedin intenta contraatacar y ambos monstruos colisionan sus puños en una enorme explosión Todo fue como Tras eso se nota, se percibe que Sabon es superior a Vegeta Que para más sorpresas, el soldado de Freezer revela que el gran emperador también tiene la capacidad de transformarse Vegeta no lo podría creer y rápidamente esquiva la técnica de Sabon quien al final lo toma por la espalda Así, ambos príncipes se precipitan a toda velocidad al suelo Pero quien recibe la por parte fue el príncipe Vegeta Después de eso, Sabon duda si está vivo o muerto De cualquier forma, no cree que se atreva a desafiarlo de nuevo Y sin más, el soldado se va con el emperador para informarle de la situación Después de marcharse, vemos a un moribundo Vegeta escapando de las frías garras de la muerte Terminando así, este grandioso capítulo fue comenzando en 54 con un rating 18.9% bajo el título de Hay que proteger al planeta de la esperanza, Krill incrementa su poder El soldado sin importancia llega a la aldea que atacó a Vegeta Sorprendido por lo que sucedió, regresa inmediatamente a la nave del emperador Quien medita todo lo sucedido Ahí vemos que llega Sabon y le informa que derrotó a Vegeta Pero Freezer se veía molesto de que no comprobara su muerte Sabon se disponía a regresar para matarlo Pero en ese momento llega el soldado sin importancia E informa de la aldea que fue atacada por el príncipe Saiyajin Es así como el emperador le ordena a Sabon traer a Vegeta Y más le vale que siga con vida Paranoico, Freezer le ordena a Apple llamar a las fuerzas especiales Ginyu Y que no se le olviden los rastreadores Sabon pregunta por qué, si con ellos basta y sobra Pero el emperador tiene un mal presentimiento Y que resulta que ese tiempo temía la aparición de un Saiyajin muy poderoso Que se convirtiera en un peligroso enemigo Al principio se pensó era Vegeta pero no lo es Sabon cree que el emperador se volvió loco Ya que aparte de Vegeta solo queda el Saiyajin de la tierra Y ese es bastante inferior Pero Freezer se molesta Y le ordena cumplir con su misión de una buena vez Y una vez Arab se marcha Freezer sigue pensando en matar a todos los Saiyajins Y que resulta que ese poder ilimitado que tienen Aumenta tras cada batalla Y por ende existe la posibilidad de que aparezca un Super Saiyajin Lo cual sería un verdadero problema Por otra parte un moribundo Vegeta se sigue aferrando a la vida Momento que Sabon llega muy agradecido con el de arriba De que siga con vida Inmediatamente lo llevaría a una cámara de recuperación para sanarlo Y claro que les diga la ubicación de la esfera del dragón Y bueno en Namekusein no existe la noche por sus tres soles Pero ya pasó más o menos un día Nuestro héroe el Kokun Pelos Necio seguía entrenando sin descanso Aparentemente la pelea contra Vegeta Le sirvió para dominar un entrenamiento bajo una gravedad 50 veces la de la tierra Mientras tanto nuestro Pelón y Dende se levantan Y rápidamente se dirigen a donde estaba el Gran Patriarca En menos de lo que canta un gallo llegan al lugar Al llegar los recibiría un Namekusein Idéntico a Picoro Su nombre es Neil Pues parece que el Gran Patriarca está enterado de la situación Así que los invita a pasar Pero Krillin siente que Neil es muy diferente a los demás O sea que es extremadamente poderoso Y sin más se nos presenta al padre de todos los Namekuseins El Patriarca se veía muy mal de que las Esferas Dragón Aquellas que significaban sabiduría y valentía Sean los responsables de la aniquilación de la mayoría de sus hijos Pero a Krillin le vale burger eso y le pide la Esfera que está en su cabeza La conversación es larga, dura y erecta Pero se revela que el hijo de Kataksu fue el que llegó desde Namekusein a la tierra Y él era un prodigio entre prodigios Y por eso nos sorprende que fuera el creador de las Esferas Dragón de la tierra Lo que sí sorprende es que un Saiyajin lo haya asesinado O sea se sabe que los Saiyajins son poderosos Pero no estaban a la altura del hijo de Kataksu Es por eso que el anciano pregunta si acaso lo asesinó un super Saiyajin Krillin no entiende Así que el Patriarca lee su mente Y entiende que cuando apareció el mal El hijo de Kataksu se separó En lo que nosotros conocemos como Kamisama y Picoro Daimaku Lo que disminuyó su poder considerablemente Es una humillante historia que espero jamás contar Bueno tomen asiento Y como ve que las intenciones de Krillin son nobles Le entrega la Esfera de una estrella Aunque no cree que pueda cumplir su deseo Ya que está a nada de morir Y si muere pues que las Esferas desaparecerán Aun así nuestro valiente pelón promete proteger a la Esfera con su vida En agradecimiento El Patriarca toma su calva Y despierta a todo el poder oculto de Krillin Quien se ve excitado de tenerlo Para el Patriarca no fue nada Así que Krillin se dispone a traer a Gohan Para que haga lo mismo Y sin más se marcha a todo gas con la última Esfera del Dragón Por su lado Bulma se percata con su radar Que Krillin viene en camino Pero hay algo extraño La Esfera del Dragón sigue en la aldea Que atacó Vegeta Pensando que el Saiyajin no la encontró Gohan toma el radar Y se marcha a recuperar la Esfera de 4 Estrellas Tribulando así este grandioso capítulo Ahora vamos con un par de curiosidades Que se ven son poquitas pero muy interesantes Como pudieron darse cuenta en el manga Sarbon le revela a Vegeta Que no es el único que puede transformarse El Emperador Freezer también es capaz de hacerlo Algo que por alguna razón el anime borró Quizás para darle algo de sorpresa Al hecho de que Freezer también pueda transformarse Sin embargo Más tarde se ve que Vegeta le dice a Freezer Que fue Sarbon quien le contó Sobre su capacidad de transformarse Cuando dicha escena Lo repito En el anime no existe El Soldado Naranja fue creado exclusivamente para el anime Como vimos este asesinó Al único sobreviviente Nami Kusein Que atacó a Vegeta Y por esa inactitud Es que sería asesinado cruelmente Por el Emperador Freezer En el manga Es Apple el responsable de transmitirle el mensaje Este soldadito no mató a nadie Y por tanto tampoco fue asesinado por Freezer Todos sabemos que Toriyama es muy fan de Disney Y por tanto podemos asumir Que la horrible transformación de Sarbon Puede estar influenciada del cuento para niños La Bella y la Bestia Sarbon sería el primer villano de toda la serie Que se muestra capaz de transformarse a voluntad Vegeta necesitaba de una luna artificial Y sería más bien un antagonista Que un villano Este episodio da un presagio De que Goku sea el Super Saiyajin Ya que se lo ve en la misma secuencia Mientras Freezer expresa su temor Al guerrero legendario La Silla del Gan Patriarca Es idéntica a la de Picoro Daimaku Solo que sin las calaveras Si quieren más curiosidades como esta Tengo varios videos con 69 de ellas Solo bien de los signos de impresión Que aparece en la parte superior derecha De su pantallita Chequele puede ver este video Muy bien eso de soltar todo el veneno del agua de los dioses Y la empresa hace un extraordinario trabajo Ya que nos ofrece escenas extras Del brutal combate entre Sarbon y Vegeta Literal este combate es muy diferente al manga De hecho la pelea que vimos en el anime Es de mis favoritas Aun así Algo si es seguro Se reciclaron un par de escenas Pero no es nada grave De ahí en adelante El orden de los acontecimientos Dista bastante de la versión del manga Con lo cual la empresa hasta se da el lujo De crear un soldado Amarillo Para que asesine a un testigo De la masacre de Vegeta Y posteriormente ser asesinado Por Freezer Por inútil Con todo ello Se demuestra lo tiránico Que es el emperador Al no aceptar Ni el más mínimo error También está un pequeño repaso De como el hijo de Kataksu Se separó en Kamisama y Picoro Aspecto que sería muy importante En la saga de Cell Ya que una vez Kamisama y Picoro Se vuelven a fusionar El resultado es un guerrero Extremadamente poderoso Incluso diría que Ni un Super Saiyan Podría derrotarlo Pero bueno Sobra la pregunta ¿Qué malo sal? Pues absolutamente Todo el relleno Pues sí El relleno no es divertido Está ahí por estar Pero ustedes ya saben Que esas son las apreciaciones De su amargado favorito Así que de meterlo Uno al diez ¿Cuánto le das a estos capítulos? Como siempre sus opiniones En la caja de comentarios Eso ha sido todo De mi parte Muchas gracias Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Bye, bye Cuídense Y que sueñen con Ricardo Milo Adiós, adiós, adiós 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 Adiós Adiós